En momentos donde nadie nos da una palabra de abierto, el asunto es que usted puede hallarse al final de la cuerda en este día y le voy a pedir que haga un nudo y se sostenga fuertemente y usted le diga, mire a su circunstancia ojo a ojo, míralo y dígale, todo esto ha venido contra mí, pero en el nombre del Señor Jesús, yo de aquí no me suelto, y me llame el Señor, no parece que lo tenía en seguida, los diálogos son difíciles, se han tirado la presión en los últimos días, ni podemos leer la palabra, no alcanzo a entender que nosotros, hermanos, estamos viviendo en los últimos días, hay cambio, hay revoco, hay resiliencia, los hijos se rebelan, no es para que usted, usted es para que usted diga gloria a Dios. El hermano Pastor cantaba, ya pronto se acerca el día. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Lo estamos viendo, nunca en el tiempo de nuestra historia se ha visto el clima como se ha visto hoy en día, nunca se ha visto lo que se está viendo hoy en día, pero ¿sabe por qué, amigo que nos visita? Es porque en la venida del Señor está la puerta, pero nosotros, los hijos del Señor, no es para que nosotros nos asusta, no es para que su fe, hermanos, es para que nuestra fe aumente y amere con más anticipación la presencia y la pasión de nuestro Señor Dios y San Salvador. Señor, yo no sé y sé que usted está esperando el día que nuestra fe aumente, y los que están en Cristo dicen, van a resucitar, y no van nosotros, los que hemos llegado, vamos a ser acogados, van a olvidarlo en la gloria a Dios.